¡Hola niños! Miren, tenemos el número uno y el número cuatro. Hoy veremos cuántas sílabas tienen las palabras. Recuerden que pueden ocupar su manito y contar con sus dedos, ¿ya? Entonces, tenemos acá... ¡Miren qué rico! ¿Cómo se llama ese? ¡Chocolate! A ver, ¿cuántas sílabas tiene la palabra chocolate? Los espero. ¡Muy bien! Tiene cuatro sílabas. ¡Súper bien, chicos! Esta, ¿cómo se llama? ¡Mariposa! ¿Cuántos deditos puedes ocupar para decir mariposa? A ver... ¡Ma-ri-po-sa! ¡Eso! ¡Muy bien! También tiene cuatro sílabas. ¡Súper bien! Ahora veamos acá. Tenemos pan. ¿Cuántas sílabas tendrá? Una, cuatro... ¡Una! ¡Muy bien, chicos! Acá tenemos chirimoya. ¿Cuántas sílabas tendrá chirimoya? A ver, a ver... ¡Cuatro! ¡Súper bien, chicos! Y acá tenemos pez. ¿Cuántas sílabas tendrá pez? A ver... ¡Eso! Ahí escucha a alguien. Tiene una sílaba. Y acá tenemos bicicleta. ¿Cuántas sílabas tiene bicicleta tiene bicicleta? ¿Una? Tiene cuatro. ¡Súper bien, chicos! Y acá tenemos un rico postre que se llama flan. ¿Cuántos aplausos o cuántos dedos ocupa para decir flan? uno. ¡Uno! ¡Muy bien, chicos! Y acá tenemos... ¡Tren! ¿Cuántas sílabas tendrá tren? A ver... ¡Cuatro! ¡No! ¡Cierto! ¡Uno! ¡Muy bien, chicos! ¡Lo hicieron super! ¡Súper! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien, chicos! ¡Gracias a todos los